Alguien aquí ya quiere su papaya, recomendación de su pediatra, mamás, atendamos las recomendaciones de las pediatras. La mejor parte es que en este caso su pediatra es su tía, que le comenté que se estreñó un poco, poquito, y yo había olvidado, mejor dicho, pues bueno, es importante buscar a los expertos, dice, dale papaya. Entonces, ¡ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué tal la papaya? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Yeshua Gabino? ¿Aquí viene? ¿Aquí viene?